¿Cuántas veces os habéis visto en una situación de partida como esta? Tenemos nuestra última bola del grupo, la bola 3, en la boca de la tronera, no hay ningún problema en meterla, pero ¿qué pasa con la 8? La tenemos completamente cubierta a todos los sitios excepto a esta tronera. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, un golpe directo para romper sobre la 8 podría dejarnos en mala posición, así que vamos a intentar dejar la 8 donde está y meter la banca en el centro. ¿Cómo? Vamos a jugar corrido arriba, todo lo que podamos, algo más de media bola y llevamos el taco todo lo adelante posible. Ahí está. Ahora lo que queda rematado.